Música Esta mañana, a los 56 años, murió el reconocido músico Ulises Butrón, que estaba internado por una insuficiencia pulmonar. ¿Qué es el artista? Dirigida por Marcelo Piñeiro. Brutón fue la voz de Tanguito, el personaje de Fernán Mirás. La canción fue compuesta por Fernando Barrientos y Daniel Martín, del grupo Caín Caín y con ella logró que su popularidad trascendiera mucho más de lo que había conseguido con su banda La Guardia del Fuego. Guitarrista, cantante, compositor y productor, Brutón tuvo otro grupo musical llamado Metrópoli, después de ser parte de los estereotipos, el nombre con el que inició nada más ni nada menos que Soda Estéreo. Música 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 Música